¡Hey! ¡Hey! Y Kizuna no es la única forma Tranquilos, voy a traer 5 equipos Pero ese es el primero que recomiendo, ¡vamos! Estoy a la vez que grabo este video viendo El partido, porque si estoy grabando este video Un poquito tarde, pero viendo el partido De Celtics con Heat Nah, nah, ¿qué está pasando? Vamos a usar carta de Kizuna Mover una carta con Escanor, atacar con Escanor Y atacar con Escanor otra vez Papapapapa, esto lo hacemos por el Rank Up y los stats aumentados Crash y Prominence Hasta la mitad de la vida Korewa Dota Parece que los Heat Se van a la final, para quien no ve Basket le debe dar absolutamente igual Pero estoy muy emocionado Y para la segunda fase simplemente usan el Ultimate Nada más, Ultimate Y lo tengo 1 de 6, por cierto Un millón de daños Sobradísimo, a Boru se ha quedado en el tiempo Si sacaran una dificultad sería algo Más complicado No, una dificultad nueva, más complicación O reto Vamos a llamarlo así Pero no tiene Así que vamos con el siguiente equipo Que va a ser este de acá Escanor Zowon Meliodas Purgatorio Freya Kizuna Escanor y Meliodas están en el bundle ahorita Así que mucha suerte Espero que los consigas Si no los tienes Y si ya los tienes Utilízalos Comida de ataque Liga importante para Escanor De Sariel Nada más Y Artefactos Lo mismo que el anterior No se preocupen Vamos En comparación del anterior equipo Este de aquí no es nada de Ulti Rush Es simplemente Reventar Full, full daño Vamos a ir De esta forma por acá Guardar las cartas de Escanor Para la siguiente fase Mira lo que pega Freya Demasiado Meliodas Y Freya para rematar Sobrado Sobrado el daño Sí Skippeamos la animación Este es el sobrino de Galan Siempre se me olvida Pero es sobrino de Galan Sobrino de Galan Y gastar lo que sea Que tengamos disponible de sobra Que va a ser por lo menos Un dedazo de Escanor ¿No? Que es más que suficiente Por cierto Así que no hay RNG Dos turnos que lo más rápido Vamos con el tercer equipo Clásico de toda la vida Sariel, Gouter Arturo y Merlin Desde las primeras veces de Aboru Comida de movimiento definitivo Porque es Ulti Rush Con Sariel Atacar muy fuerte Ataque y daño crítico Ya lo saben Full stats Ofensivos Lo mejor que tengas disponible Yo lo tengo con defensa UR Porque el uso más que nada De Linga es Sariel Y la defensa Da algo ahí extra Pero mejor es Daño crítico Y sí Tengo que hacerle Su equipamiento Ataque y daño crítico Para estas cositas ¿No? Que se utilizan Pero bueno El equipo Vamos Clásico desde el inicio Clásico Me trae nostalgia Este de acá Ataque en área Single target Con ulti rush Mover carta De Sariel Rank up Nice Derrotamos Cargamos el ultime Para la siguiente fase Y bueno Yo lo tengo 6 de 6 No podemos hablar Con menos Pero a Boru Es tan antiguo Que no aguanta En serio En serio Confíen Trust Confíen Confíen El daño es de sobra Espero que se esté Resaltando esto Con los equipos Que vamos viendo Como cuarto equipo Parecido al anterior Clásico Pero con Freya No tengo equipamiento UR con ella Solamente ataque Año crítico prestado Que está ok Y tienen que tener cuidado Freya tiene que ser El personaje que tenga Más vida Así que mira Cammy Goater Tiene más vida Vamos a quitarle esto Simplemente por la batalla Y estamos Ahora si Correctos Para ir con la Demostración Clásico ulti rush Pero actualizado Más o menos Ustedes me entienden Movemos por acá Uno Dos Que igual vale la pena Subir a Sariel Es un link Muy muy bueno Entre el juego Hasta el día de hoy Por más que existe Mael O Roxy Para humanos Sariel es Algo más barato Y ofensivo Que no tiene fallo Fase 2 Ultimate de Freya Vamos a probar Como sería el ataque Nomás Por probar Por probar Cuanto sería un ataque Nivel 1 A ver Ah mira Que de sobra Mi ultimate Lo tengo con unos cuantos dupes Pero De verdad confía Uno de 6 Funciona perfecto Probé la guía Hace unos meses Atrás Cuando llegó este A Boru También en mi cuenta Uno de 6 Y destrozaba Porque no aguanta Boru No aguanta Porque no lo actualizan Para cerrar Acá podemos llevar A Freer Pero Pueden creer Que no tengo a Freer En mi cuenta japonesa Es gratis Así que estoy feliz Por eso Gracias Netmarble Me sirve un montón Y simplemente Para reemplazar Usen a Freer Igualito Misma estrategia Ulti de Rush Y si no Rudios Puede funcionarte bastante bien Como lo vamos a estar llevando Con comida y movimiento Definitivo 100% Miami Heat Denver a la final Denver en 6 Ya saben Movemos carta Atacamos Y atacamos Atacar con la carta En área primero Nice Y acá no hay problema De que no va a pegar Críticos Rudios Que no tengo esquís Ni nada de eso Porque a Boru Está Pochito Está Pochito 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 Está 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 la carta en área Le baja ahí un tercio de vida Y sobrado el último Y sobradísimo Uno de seis Uno de seis Por cierto Saca un equipo verde Pero no es necesario Así que sin más Si el video te gustó Dale like y suscríbete Que estaré subiendo más contenido Así Si tienen equipos varios Que no traje en este video Recomiéndalos en la caja de comentarios Para la comunidad Y nos vemos en un próximo directo O video Cuídate mucho Chau chau